Música Estamos trabajando en forma conjunta con el municipio de Comodoro Rivadavia También con las uniones vecinales y el objetivo fundamental es poner a disposición No solamente la infraestructura de la universidad, en particular el comedor universitario Sino también todas las personas de buena voluntad que han venido a trabajar Ya sean de los distintos sectores, docentes, no docentes, alumnos y demás Tenemos una producción de 1200 viandas diarias que se hacen en el comedor de la universidad Con personal de la universidad y estamos en el proceso de distribución Esa es la tarea fundamental que estamos realizando Yo soy la jefa del comedor universitario Ahora estamos en el comedor trabajando desde las 7 Estamos haciendo 1300 viandas que son repartidas a distintas asociaciones Uniones vecinales, gameleros y la gente que más necesita Música Los compañeros que tenemos son estudiantes de todas las carreras Hay desde ciencias jurídicas que no tienen nada que ver con la parte humanitaria Trabajadores sociales, medicina y estudiantes del CUP también Bueno, en base a eso recibimos las cosas, armamos kits Que nosotros los denominamos así para familia tipo de 4 personas Así también con los artículos de limpieza que también los fraccionamos Lavandina, limpiapisos, detergente Y bueno, según la necesidad de la gente Porque hay gente que necesita más artículos de limpieza o más ropa que comida Y ahí vamos viendo Música Mi formación académica, lo que es la medicina, el altruismo es la base Por lo tanto el ayudar al otro, yo estudio para ayudar al otro, para salvar al otro Ya sea de la parte de salud como de la parte abrigando a una persona Ella me propuso volver a preparar alcohol en gel como hicimos en alguna oportunidad Cuando fue el tema de la gripe A Y bueno, por supuesto que acordamos desde la facultad Y estamos apoyando como para que se pueda generar Nada, la ayuda que sea necesaria desde nuestra institución Mi nombre es Karina Gamarra Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad solidaria que estamos realizando Y bueno, sí, fue un medio de evitar que se produzcan epidemias y focos, digamos, de infecciones Entonces, bueno, elaborar alcohol en gel es una manera de evitarlo Y estamos distribuyendo principalmente en los centros de evacuados Que es donde más convocatoria de gente hay Y es donde más se pueden transmitir enfermedades Y también a los lugares donde se están elaborando viandas de comida En algunas escuelas y en algunas vecinales que hacen que llegan a las zonas donde todavía no tienen agua potable Entonces, como un medio para higienizar por lo menos las manos y para la alimentación Creo que es una obligación de la universidad Más allá del compromiso social que tiene la universidad con el medio Porque bueno, la universidad en definitiva, como yo siempre recuerdo Está sustentada económicamente, financieramente por el pueblo El pueblo es quien la paga a la universidad